de Lorenzo Pérez y yo de Lorenzo Brokers. Lorenzo, te dejaba la consulta antes de irnos a la pausa sobre el tema de las tasas de interés del tesoro americano, lo que pueda pasar con la decisión que tome la FED próximamente en cuanto a recortar o a mantener la tasa de interés y el efecto que eso puede tener en el mercado y sobre todo en este rally alcista que estamos viendo. Claro. Bueno, Mariana, recordemos que en Estados Unidos se vivió una inflación histórica de los últimos 30, 40 años, una inflación muy alta producto de los estímulos, del COVID, etcétera, etcétera, y eso hizo que viéramos en Estados Unidos una inflación incluso superior al 7 o al 8%. ¿Qué sucede? Cuando esto pasa, los bancos centrales tienen un arma letal que es la tasa de interés, que básicamente es el costo del dinero, el costo de los préstamos. Subieron las tasas muy agresivamente, cosa que está obviamente muy bien hecha, y han logrado que la inflación se mantenga incluso y ya viene bajando. ¿Qué sucede? La bajada de tasas de interés es un hecho, por eso viene, porque así se lo está diciendo la data, no es negociable, y las tasas de interés lo que van a hacer cuando bajen va a hacer que los préstamos, los créditos sean más económicos, haciendo a su vez que la economía también se ponga más dinámica. ¿Qué sucede? En el caso de los inversionistas que tienen instrumentos de renta fija, es decir, bonos de distintas empresas o incluso bonos del gobierno americano, han visto cómo cuando venían subiendo las tasas, los precios de los bonos venían bajando, porque la relación que sostienen los bonos con las tasas de interés es inversa. Entonces, aquellas personas que han tenido bonos que están en pérdida durante mucho tiempo, van a ver cómo cuando la FED, que ya es un hecho que lo va a hacer, no sabemos si es el mes que viene, en tres meses, pero ya es un hecho que las bajadas vienen, cuando esas bajadas de tasas vengan, esos bonos que tengan en cartera o en sus posiciones van a ver una gran alza, lo cual va a recompensar a aquellos inversionistas que se mantuvieron con sus bonos o a aquellos que todavía incluso pueden estar comprando ahorita. Pero sin duda que el tema de las tasas ya es un hecho, no sabemos cuándo va a pasar, pero la data viene demostrando que en efecto lograron controlar la inflación y esta viene bajando. ¿Cómo se puede aprovechar todavía, o hay forma, o hay momento para aprovechar todavía este rally del sistema en caso de las tecnológicas? Mira, sí, yo creo que este rally va a seguir. Lo importante aquí es que tengas una visión a mediano o largo plazo. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú compras hoy, porque, y esto no es una recomendación que vayan y compren de una vez, ¿no? Pero si compras hoy y mañana, corrige, porque recordemos que los movimientos en la bolsa no son de una sola línea, sino tienen subidas y bajadas, correcciones. Entonces, si tú compras hoy esperando que vas a ganar mañana, puede ser que sí o puede ser que no. Sin embargo, existen muchas posibilidades de que empresas como NVIDIA, como AMD, que es otra también que suple los chips a los centros de data, sigan subiendo durante tiempo. Si me preguntas a mí, a mí en lo personal me gusta mucho una empresa que se llama AMD, mucho más pequeña que NVIDIA y que creo que tiene un gran potencial de seguir subiendo. Pero, de nuevo, todo va a depender del horizonte de tiempo que tengas en tu inversión. La idea es que si tú inviertes en este tipo de acciones, tengas tiempo donde, bueno, dinero que no necesites los puedes colocar ahí y, básicamente, esperar que la apreciación de la acción te lleve a tener ganancia. Ahora, dentro del mercado y dentro de lo que acabas de señalar, lo que puede estar haciendo la Reserva Federal y el impacto que efectivamente suele tener dentro del mercado, más lo que puede estar ocurriendo en el caso de las tecnológicas. ¿Cómo vislumbras el horizonte del próximo, de este semestre, de lo que va a ser este semestre de el 2024 y hacia dónde podrían estar moviéndose las inversiones o las carteras para diversificarlas? Ok. Bueno, recordemos que la economía o la data de la economía va por un lado y la bolsa va por otro. A veces estamos viendo titulares donde habla de recesión, de los grandes problemas financieros que puede afrontar la deuda de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero lo que sí se está viendo, que es un hecho, es que estamos rompiendo máximos históricos. Sí, yo creo que el próximo semestre va a ser alcista. ¿Por qué? Porque las tecnológicas siguen fuertes. La bajada de tasas de interés que va a venir también es algo positivo porque el dinero se hace más barato, por así decirlo. La línea de créditos son más baratas y existe mayor capacidad de endeudamiento incluso para inversiones. Así que espero un semestre alcista. Empezamos el año mucho mejor de lo que se esperaba. O sea, hemos tenido unos rendimientos muy buenos, muy rápido, lo cual, bueno, hay que tener un poco también de cautela, ¿no? Que vamos a ir a Olimpo, que también estás comprando alto con la esperanza de que siga subiendo, pero también puede corregir. Pero bueno, básicamente yo sigo apostando a la tecnología, dependiendo también del perfil del cliente. Si eres una persona agresiva que está dispuesta a asumir riesgos y mirar por tecnología. Si no, bueno, es importante siempre la diversificación, tener activos como el oro, incluso el Bitcoin, en una muy pequeña parte de tu portafolio puede hacer un gran avance o de gran ayuda. Porque un 3 o un 4% de tu portafolio puede que con una subida del 100% veas unos retornos increíbles en el total. Obviamente es un activo que ya tiene un ETF aprobado y que puedes comprar directamente en la bolsa, que eso era algo que no se podía hacer antes. Ya puedes comprar Bitcoin a través. ¿Qué impacto tiene eso para lo que es la sostenibilidad y el respaldo de Bitcoin dentro del mercado cuando se hablaba de que podía ser un activo estafa, cuando ya se aprueba esto? Bueno, ya ahí te estás dando un estatus de instrumento financiero regulado, donde básicamente cualquier persona que tenga acceso a los mercados financieros mundiales, como es la bolsa de Nueva York, puede comprar y sin duda alguna que es algo muy, muy positivo y que creo que va a hacer que en el futuro Bitcoin siga siendo ese activo maestro de las cripto y yo creo que es muy positivo lo que le viene a ese activo. Ahora, ¿cómo miras todo lo que son las acciones clásicas? Casos como el portafolio tipo los que tiene Warren Buffett o su empresa, lo que son las tarjetas de crédito, empresas de tarjetas de crédito, Coca-Cola, las telefónicas. ¿Cómo lo estás viendo? Que hoy día están viendo cierta bajada en su capitalización. Bueno, eso como digo, hay personas que tienen un apetito al riesgo bajo, yo creo que allí la gran ventaja que tienes de, por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi, Gillette, Banco de América, Visa, Mastercard, acciones que maneja Warren, es que tienes el pago de dividendos. Entonces al tú tenerlas en cartera, así la acción no suba mucho, cada tres meses estás recibiendo dividendos en forma de efectivo que entran a tu cuenta y va a ser que siga dividiendo, pero en líneas generales, esas empresas que tiene él son quienes mueven el mundo. Entonces apostar en contra de ello no lo veo, no lo haría. Simplemente que es para alguien que tenga un apetito de riesgo bajo, pero que puede generar ingresos mientras tenga esos activos en su cartera. O que quiera diversificarse en algún momento. O diversificarlo. Y hacer algún tipo de locura momentánea. Te agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy. Gracias.